El juego de las estrellas ha llegado a la ciudad hasta el desafío. No sé si me dejarán entrar por ser un perro. Es una estafa. Vámonos. Vámonos del pueblo. Que aquí pasa algo chungo. A ver, tenía que coger la de enfrente. La serie de enfrente. Vamos para allá. Corre perro, corre. No sé por qué pongo lo del espíritu cada dos por tres. Aquí no me hace falta. Indicaciones. No atracción del lago. Parque de atracciones acuático de Tobías y Jeremías. Atracción de Periperiplo. Recto a mano izquierda. Que vale. Espera, espera, espera. Si no recuerdo mal... A lo mejor si sigo a través del puente llego donde tenía que llegar. Vale, y seguramente me van a impedir el paso de alguna forma. Gran puente de Ilia. Oye, pero esto no era un lago porque veo una ligera falta de agua. Bueno, y de soporte para el puente también. Eso se hunde. Sin remedio, además. ¿Ese es el lago? ¿Ese es ese charco? Evidentemente el futuro este chungo lo ha jodido. Esto tiene pinta de que se vaya a caer en cualquier momento, de verdad. Se cae, se cae, se cae. Eso es gasolina o algo y te van a prender fuego. Míralo, míralo. Hijo de perrilla. Te has pasado de arco, macho. Ah, vale. Tengo que correr contra el fuego. Podría haberme lo disparado delante y así no puedo pasar. Es que va a disparar otro delante para ser un cabrón. Qué hijo de puta. Venga, salgo. Estas cajas han salido de la mierda. No sé si me va a servir de nada. ¿Para qué me sirve usar la caja? Para subirme encima. Sube, sube, sube. La caja es de madera. Aquí el fuego nunca me pillará. Así que me ha pillado, sí. La hemos liado. Hostia, no sé cómo... Reviveme, furcia. Game over. Bueno, seguramente volveré al puente. ¿Qué puedo hacer para parar el fuego? Dios, es que no se me ocurre nada. Bueno, a ver. También puedo dar un volteo y no pasar por el puente, pero... Ahora me pica la curiosidad. No sé cómo hacer... Lo del fuego. ¿Qué es esto? Vamos a saltarlo. Tengo que pensar en algo. Ahí hay una especie de válvula. ¿Qué pasa si le pongo la caja encima o algo? No sé. No puedo. No puedo romperla. No, no, no se me ocurre nada, de verdad. Vamos a... Vamos a mirar. Ante la duda, consultémoslo en internet, ¿no? Porque ahora, la verdad, quiero pasarme eso y no sé si me va a ocurrir ahora mismo... ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios me voy a pasar el puente este de las narices? O sea, voy a intentar ir por el otro lado primero. Mientras estoy cargando la página. Pero... A ver, el primer... Oh no, esto es una especie de minijuego o algo así. Y no me dejan ni pasar. Oh, qué cabrones. Por el otro lado no habrá otra ruta. Para descartar todas las posibilidades. A ver, lago Ilia. Voy a mirar a la pantalla donde estoy yendo. A ningún sitio. O sea, me obligan a pasar por el puente. A ver, perdón un momento que estoy mirando a ver qué tengo que hacer. Anda, coño. Vale, vale. Ya sé lo que había que hacer. Estaba pensando en algo de poner los cubos para bloquear el fuego, pero son cubos de madera. No tiene ningún sentido. Ya he visto. O sea, he tenido que mirar en internet porque no se me ocurría ahora mismo que era. Y probablemente me iba a tardar bastante en descubrirlo. Tenía que empujar uno de los bloques hasta el borde. Y tirarme del puente y ya está. Que tiene sentido. Pero no se me había ocurrido en ese momento. O sea, seguramente al cabo del rato se me hubiera ocurrido. Pero claro. Aquí vamos a pasar el vídeo que se me ha olvidado que puedo saltarlos. No como en el otro juego. Porque no me deja saltar. Le estoy dando al menos. A buenas horas. Básicamente tenía que haber hecho esto. Y a tomar por culo. A lo único poco agua que hay. Lago de Ilia o charco de Ilia. Según quieras. ¡Fiu! Casi no lo contamos. Menos mal que abajo había agua, ¿sí? El único sitio donde había agua. Eso te estaba diciendo yo. ¿Por qué hay tan poca agua? Dímelo, bicho. Debe estar la fuente del espíritu. Vamos a explorar, ¿vale? Voy a explorar. Hay nada de estilo perro, macho. Me encanta el estilo perro. Sí, guau, 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 guau. Zora. El nivel del agua le he extendido más rápido de lo que preveíamos. Esto es la sequía. Entonces que no ha llovido este invierno. No llega nada de agua desde el curso alto. Debe haber ocurrido algo río arriba. En nuestro palacio. Ahí está la fuente del agua que llega aquí. ¿Cómo vamos a volver ahora? Dale como está el lago. No creo que podamos volver caminando. Hombre. Podéis volver caminando. Joder. Sabéis caminar. Pero sí, ¿por qué tenéis tantos tesoros alrededor vuestro, cabrones? Están forrados los hijoputas. Vale, buen perro. Vámonos. Ah, mira, me marcan los objetivos en el mapa. No me he dado cuenta. Voy a escarbar todo lo que vea porque ahora mismo necesito rupias. Y me van a estafar por todo. Por cualquier cosa que quiera comprar. Hola. El apasionante parque de atracciones acuático de Tobías y Jeremías. Abre finalmente sus puertas en el fondo del lago. Ah. Queda poquísima agua en el lago. Debe ser cosa de los Zor arriba arriba. Bueno, me están dando suficientes pistas. Como para que vaya para allá. Los Zor están en el bar tan alto que se te quitan las canas de ir a pedir explicaciones. O sea que está muy vago el hijoputa. Prefiero morirse de hambre. ¿Puede ver a los enemigos? ¿Qué trata gratuita? Las atracciones son de pagos. ¿Qué atracciones? ¿Qué atracciones? Cosas que romper. Ah, vamos. Vale. Tengo la pista. Sé que tengo que ir para allá. Pero no sé cómo subir. Y no veo una puta mierda. Pero esto es... Si te fijas en el mapa hay una línea verde clara. Significa que hay pared vertical. O sea, no puedo subir por ahí. Busca la forma, perro Link. Dentro de la casa del Tobías ese no se podía entrar, que yo sepa. Pero me parece que es el único sitio que hay. Bueno, mataré al monstruo. A ver si dice algo el Tobías, ahora que lo pienso. Claro. O no sé si es Tobías o Jeremías. O son los dos a la vez. Oh. ¿Vas a llamar al águila? ¿En serio es tan tonta el águila que te va a hacer caso a ti? Estúpida águila. Otra vez va a joderme. Hostia, ese no es el águila que yo estaba pensando. Todos los tipos de águila acuden a esa llamada. Dios, qué inquietante. ¿Es un puto mini jefe así de repente? Au, cabrón. Dios, he reflejado la flecha. Au, baja un poco, hombre. Me hace las cosas bien. Ahí hay igualdad de condiciones. Venga, ya no puedo... Ah, me ha cogido, me ha cogido. Un momento, súbeme, súbeme de la barrera. No, eh. No puedes pedir un favor ni entre monstruos, macho. Yo soy un monstruo, soy un puto perro maligno. Wow, wow, wow. Eh, baja aquí, cabrón. No obligues a escarbar el suelo. Venga ya, ahora te estoy atacando. Es que como no funciona eso, macho, me quedo inquietado. Como no funciona el ataque de la B, que es tan bueno y tan poderoso. Eh, mina. Ahí muerde el pecho al águila. Perfecto. A ver, idiota, levanta. Levanta si tienes cojones. Muy bien. A morir. Ey, ¿el águila todavía sigue viva? Eso no puede ser bueno. Eh, eh, eh. Ja puta, el caso es montarse encima de algo. Desde ahora soy tu nueva dueña. Vale, vale, vale. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Eso es lo de que me agarre. Y me lleve ahí como peso muerto no me agrada tanto. Ah, vamos a volar a donde los Zora directamente. Bien, de acuerdo. Oh, ¿lo estoy manejando yo? Sí. Link tiene el poder, lo maneja desde sus patas. ¿Esto ataca de alguna forma o simplemente tenemos que meter el turbo? Qué rápido se dan cuenta los enemigos de que hemos tomado el control de un bicho de estos. Eh, no han dudado en disparar. Joder, yo veo que entre una cosa de estas, no me fijo quién lo está pilotando hasta que está muy, muy pegada. ¡Hala, venga, venga! Esto es pasarse. Aún no lo pares con la cabeza. ¡Ups! Corre, Link. No pasa nada. Solo tengo un toque, entonces. ¿Quieres que te vea otra vez? No, quiero quedarme parado en el suelo. ¿Qué pasa si le digo que no? A ver, estáis intentando no parar las cosas con la cabeza. A ver, pasa por abajo. Ese a lo mejor lo tengo... Sí, no, ese también lo paso por abajo. A ver, eso se va a caer hacia aquí. Vale, bien, venga, venga, venga. Esto no puede ser mucho más largo, faltan dos curvas. A ver, a dónde llegamos con todo esto, porque... Ah, qué hijo de puta, eso ha ido mal a intención. Pero claro, una vez que lo hacen todos a la vez, lo hacen todos, ya pierde la gracia. Venga, reventar todas estas láctitas. La libertad, ansiedad de libertad. Bueno, hemos llegado a un de los Zora, entonces, creo. Sí, Q suelto del río. Pero no hay río ni hay nada. Esto es un secarral. Oh, ya hemos llegado. Las apariencias engañan. Venga, ese pajarajo... Hay que buscar el palacio de los Zora. Habrá que buscarlo. Aquí hace frío, venga, que sí, vamos. Tú, con tu pelo afro, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Ah, es una tía. Dios, parecía un hombre desde el lado. ¿Qué vemos están haciendo los Zora? No comprendo cómo pueden dejar que el río se seque. Tendrán ellos la culpa de que la madre naturaleza no haga de llover. ¿Sabes? Caso es echarle la culpa a alguien. Como no encontramos una solución, me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué tienes? ¿Un molino de agua o alguna gilipoezas así? Qué frío, ah, ojalá tuviera aquí a un chico guapo haciéndome compañía en forma de perro. Es un poco extraño las cosas que piensan los NPCs. No. ¿Qué es esto? Dios te está navegando por el río. Ah, tienes un puesto de navegar por el puto río. Joder. Bueno, pues es que otra cosa aparte de tirarme al río no se me ocurre. Vamos para allá. Va. Hola. No puedo atacarle a eso. Sí que puedo. Claro, si intento hacer ataque giratorio cada vez, Link pasa de mí, como siempre. Bueno, vamos a ver, por aquí. Ahora de repente se ha hecho... Hace frío, o sea, hay nieve y hay de todo. ¿Qué es esto? Región de los Zora. Evidentemente se ha congelado, vamos, y ya está. ¡Eh! ¿Qué vemos si está pasando? Ya decía yo que hacía frío. Pero nunca pensé que estaría todo congelado. Estas son las tierras de los Zora, ¿no? Pues aquí no va a haber nadie. Estarán en conserva todos ahora mismo congelados, digo yo. Lo primero es explorar. Vamos a buscar a... Los Zoritas. Se hacen diminutivos por poner diminutivos, vamos. Que decir los Zoritas, es como decir los goroncitos. Un poco una gilipollez. Espérate un momento, Midna, enseguida te hago caso. Déjame pelearme con el bicho este. A ver, ya. Que vaya para allá, ¿no? Pues vamos. Hop, 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 hop. Ahí estamos. Buen perro. Uh, qué mala pinta. ¿Veis esto? Mira lo que ha tardado en reventar el puto este y hacer el ataque giratorio de los cojones, macho, Link. Estás muy perro, tú. Que no pilla. ¡Eh, eh, eh! No vale. No sé por qué me he caído, la verdad. Yo estaba haciendo lo de siempre. Apuntar y darle a la A. No hay más complicación. A ver. Te miro y A. A, A. A, entiendo. Me tenía que haber esperado ahí. Pues ahí, menudo hostia. Ahí. Dame el corazón, cógelo, Link. Deja de seguirte la cola. Hostia, espera, espera, espera. ¿Contento de subir una cuesta? Ah, hacía como un momento así con las patas que molaba, macho. Venga, vamos. ¡Eh, Link! Estoy a caerse por caerse. He perdido dos corazones por esa caída. A hacer el ataque, venga. A ver si viene el bicho a atacarme y que lo mate. Y me dé un corazón o algo. Pero cuando vuelva a caer dos veces más estoy muerto. Bueno, aunque me dé el corazón y voy a estar muerto de todas formas. Y me caigo dos veces. Ni siquiera me ha dado nada. Es que no sé por qué se ha caído ahí el puto Link. Tendría que esperarme más entre salto y salto o algo así. Supongo que se habrá escurriado con el hielo. A ver. Venga. Tranquilidad en los medios. ¿Y ahí qué hago? Le doy arriba y ya está. Menos mal. Madre mía. Me ha dado el puzle de salto. A ver qué hay por aquí. Un sitio para meter bomba. Cuando sea humano, vamos. Y no sé qué más. Vamos a seguir. Creo que... Bueno, continuaré un poco más y lo dejaré dentro de poco ya. ¿Qué? No, son los Zoras en conserva. Perdidos. Ah, venga. Ya me vais a hacer la guarrada de antes del puzle de los cojones. A ver. ¿Dónde está la entrada? Aquí. Ni siquiera os habéis molestado en esconderla, cabrones. A ver, ahora voy a por estos dos. Eh, acercaros, acercaros, acercaros. Y ahora, ¿qué? Aquí también se ha abierto un portal. Podemos transportarnos. Vale, bueno, esto... Ya no había ningún sitio donde ir, ¿no? Estaba claro. Vamos a seguir. A ver qué dice esta. ¡Ay, caramba! Mira ahí abajo. Mira, que sí, ya lo sé. Son peces en conserva. No te da hambre. No te da hambre. ¿Qué ha ocurrido? Pues la era galacial ha ocurrido. Tienen la mala costumbre de vivir en el agua. Tendrás que afundir el hielo de algún modo. Nada, no vamos a poder resolver nada. Vamos a... Venga. Ahora podemos aprovechar el portal. Te lo dejan más claro. O sea... Te lo dejan bastante clarito. Bueno, lo que no recuerdo es cómo se usaron los portales. No, uno. Sí, no, no, sí. Sí que he llegado lejos. Vamos a portales. Aquí tengo uno. Y vete y búscanos dónde estoy. Kakariko. Kakariko. Montaña de la muerte. Ya me lo dijo alguien en los comentarios. Lo cual me ha jodido porque es un... Ya no tengo que pensarlo por mí mismo. Básicamente tengo que ir a la montaña de la muerte y coger la cosa esa de fuego que cayó porque sí. Sin motivo aparente. Nada más que... Bueno, no sé para qué, la verdad. Cogerla y llevármela al... Al fuego, vamos. Oye, ¿pueden verme? Hola, soy un perro. Wow, 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 wow. ¿Y tú? Ah, está detrás mío. Vale, vale, da igual. Lleva bastante tiempo, pero está bastante caliente. Que sí, cojones. Vamos para allá. Yo quería hablar con el Goron, pero vamos, Midna no me ha dejado. Que por lo menos el juego este la verdad es que por ahora lo que estoy viendo me está gustando más que el Hewazor. Tiene más esa ambientación. Hay distintos pueblos donde visitar a la gente. Cada uno tiene sus propios artilugios que te venden. Eso la verdad me mola bastante. Y los templos por ahora son más complicados. Es que perderse en un templo no está mal. Bueno, no sé que sea porque te has perdido unas escaleras que no has visto como hace dos vídeos yo. Pero mola no saber qué hacer un poco. Mola perderse un rato. Que la verdad es que en el Skyward Shore es todo tan guiado que es difícil perderse. A ver si ponemos aquí. Aquí, bueno, ya teníamos oportunidades de perderme y me he perdido bastante mal. Bueno, parece que por fin hemos derretido el hielo. Y ya. Evidentemente el río volverá a su curso y todo. Hemos salvado el mundo otra vez. Ahora los Zorah están felices. Lástima que estén todos muertos. Y sean almas. Que vagan sin rumbo por el mundo de la oscuridad esta. Curioso que algo tan peligroso no sea de tanta utilidad. Los Zorah estarán bien ahora, vámonos. El Dios ha perdido. Ah, vamos a hablar con el espíritu del lago Ilia. Vale, por esto se le va a hundir el chiringuito al tío ese que montó. La casa en el fondo del lago. Pero bueno. ¡Cof, cof! ¡Arf, arf! ¿Qué pasa con vosotros? Están todos muertos. Este está dormido en el trabajo. Uf, uf. Nadie dice nada interesante. Estos dos parece que están hablando, por el amor de Dios. Decir algo. Fiu, fiu, fiu. Está bien. A propósito. Y los que fueron al remanso que hay bajo la cascada. Que vuelva, vamos, ¿no? Volvamos, entonces. Vámonos al... Eh, tú estás de pie. Tú tienes que decir algo. ¿Pero qué ha pasado? Ah, debes de la porra. Maldita sea. Espera. ¿Quién me ha visto? Anda, coño. ¿Y eso qué es? Os agradezco que hayáis devuelto la vida a los míos. La fuente... Ah, ¿tú eres el dios ese de los cojones? Así no me tengo que pegar el pateo. Ya te podemos hablar aquí. La soberana de los Zora. La reina Rutela. Y por algún motivo eres un espíritu etéreo. No quiero parecer grosera, pero no lo hicimos por vos precisamente. Seres de las sombras atacaron la región y para demostrar su nombre de poder y maldad me ejecutaron. Vaya. Joven cuya piel de bestia orgullosa guarda al bravo guerrero. Quiero pediros un favor. Cuando acabo en estas tierras envíe a mi hijo Rallis al castillo de Iru. Le tengo que hacer de niñera siempre. Para hacerse lo sabe a la princesa Zelda. Si la princesa Zelda no está ahora mismo en condiciones de hacer nada. Rallis está amenazando. Lo siento lo más profundo de mí. La llama de la vida de mi hijo se está extinguiendo. Se está muriendo, vamos. Yo ya no poseo mi propia vida para arriesgarla y poder salvarla de mi hijo. Así que link, hazme los recados. Salvar a mi hijo, bla, 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 lo de siempre, sí. Os concederé la protección del agua, eso es bueno. Vale, algo bueno. Nadar y respirar libremente como si fuerais... Jo, me va a nadar el traje azul. Bien, bien, interesante. Podemos nadar como los Zora. Bueno, no sé yo. Eso de nadar como los Zora es una promesa demasiado grande. Bueno, en el Majora's Mask sí que llegas a nadar como los Zora y eso nadaba de puta madre. Imagino que será un poco peor. No tengas tan prisa por volver al mundo de la luz. Joder, es que la luz está calentica. Con la luz está muy bien. Sí, hay más luz en el mundo de la oscuridad que en el de la luz. Todo brilla. O sea, porque se ponga a llover como ahora, pero... No, no, si brilla. Mira, fíjate, es un radioactivo. Parece que fuera de día dentro de la cueva. Todo le ha metido un efecto este de bloom macho exagerado y todo brilla. El impacto no solo ha subido en el edad. Ha acelerado la corriente normal, lo que tiene. Esta agua debe llevar directamente al lago. Vamos, vamos a dejar que nos arrastre, si es lo que yo quería hacer. Yuu, modo perro. Nádalo, perro. Guau, 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 guau. Siguete la cola mientras nadas. Ah, la casa flota. Eso es trampa. Quería haberla dejado sin casa. Hace el movimiento de secarte de los perros. ¿Aún estás despierto? Como que no estoy despierto. ¿Estamos juntos? Sí, ya sé que estamos enfrente de la fuente del espíritu. Antes me has puesto una cámara voladora que me lo ha dicho. Vamos, vamos. Tío, que hace el movimiento de secarte como los perros. Tío, ese movimiento mola a un huevo. Fuente del espíritu, vale. Vámonos. Esto tiene pinta de... No puede ser un templo. En modo perro un templo. Sería curioso, la verdad. No, que casi me tiro al agua. Habla con la esfera luminosa. Soy el último espíritu encerrado en el dominio de las sombras. Héroe elegido por las diosas. Vuestro valor os ha permitido llevar hasta aquí. Reunid las gotas de rocío como siempre. Vamos, que toma un racimo de mierda y las gotas de rocío van a estar a tomar por culo. Porque una estaba en la ciudad. O sea, aquí las gotas de rocío pueden estar. Vete tú a saber dónde. Perdón que estaba despertándome. Ya conocéis la forma que toman los insectos de las sombras cuando roban nuestra luz. Sí, lo sé. He matado unos cuantos ya. En el dominio de las sombras los insectos son invisibles como los mismos humanos. ¿Qué? Reunid mi luz. Cuidado, loco. Que te tira. Vamos, que vete y busca entonces. Pues... Ah, hay varios por aquí. De hecho uno está aquí. Pues bueno, lo que vamos a hacer lo vamos a dejar aquí. Y voy a reunir los espíritus, las lágrimas estas del rocío. En el próximo capítulo. Y ya está, ¿vale? Continuaremos el próximo día. Seguramente para vosotros será mañana. Pues eso. Mañana más Legend of Zelda Toilet Princess recogiendo la gota del rocío. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Cállate, Minna. ¡Suscríbete al canal!